Falta muy poco para un nuevo día del ejército argentino. Nosotros lamentablemente no podemos estar con nuestros camaradas de todo el país debido a las restricciones que demanda la pandemia de coronavirus. Sin embargo, vamos a aprovechar las nuevas tecnologías y le vamos a preguntar cómo se preparan para celebrar su día. Raya, después de cuentos, tengo que llevar a esta patrulla de exploración a la zona de ejercicio. Se acerca el día de nuestro ejército. Y queremos contarles que nos encontramos en la Baza Antártica Esperanza saliendo a realizar una de nuestras tareas en el continente blanco el apoyo a la actividad científica argentina en la Antártida. Hola Brian, acá en Augusto nos seguimos ahí entrando. Estamos practicando la colocación de cargas u acuas. Soy el Teniente Ingociati y al día del ejército argentino vamos a festejarlo integrando la Fuerza de Tareas Argentina 57 en Chipre. En este 29 de mayo queremos saludar afectuosamente a todos nuestros camaradas. Buen día, soy la Fuerza de Ingociati y al día del batallón de comunicaciones Cine Rápido. Ahora estoy con la Compañía de Comunicaciones Paracaídas 4 en el marco del ejercicio fúbida. Ayer saltamos en avión y hoy por el incógnito. Hola Brian, soy el Teniente Perú en el CINA del Regimiento de Caballeros de Exploración de Montaña 5. Quiero hacerles llegar un cordial saludo a nuestras camaradas en este día tan especial que en que se conmemora un nuevo aniversario de la creación de nuestro ejército argentino. En el Liceo Militar General Migrano, Ciudad de Santa Fe se brindará apoyo al sistema sanitario de nuestra región para vencer todos juntos al coronavirus. Hola camaradas, les cuento que en el Regimiento de Infantería de Montaña 16 en Ucayata estamos muy contentos porque se acerca el día del ejército argentino y lo celebramos como lo que sabemos hacer instruirnos y prepararnos para ganar la guerra. Hola, faltan un poquito para el día de nuestro querido ejército argentino pero nosotros no paramos, ahora nos dejo porque estamos por comenzar y les mando un abrazo grande desde Rospete en el sur del sur. ¡Viva el ejército argentino! Ya los escuchaste, nuestros hombres y mujeres del ejército argentino no encuentran mejor forma que celebrar su día que sirviendo a la patria. ¡Feliz día del ejército argentino!